hey qué tal amigos de money rain en este vídeo les quiero mostrar cómo se realiza la actividad la tarea llamada verify whether the person still works at the giving company etcétera esta es una tarea que se encuentra muy frecuentemente y bueno más cuando eres nivel cero esta es una actividad para el nivel cero no es una tarea muy bien remunerada únicamente paga un centavo y suelen poner cantidades bajas pero lo bueno de esta tarea es que al ser no muy bien remunerada no cualquier persona se anima a hacerlo la verdad es que a mí no me interesa mucho hacerla porque pues es solamente un centavo y pues a veces el tiempo que uno ocupa pues si poder utilizarlo en algo mejor sin embargo cuando uno no tiene nada más que hacer otra forma para generar dinero esta es una excelente manera y la verdad es que es una tarea muy sencilla cualquiera cualquiera lo puede hacer yo les voy a mostrar cómo se realiza pues no no me ha costado ningún trabajo o realizarla bueno como ya les he dicho anteriormente un centavo no se debe de despreciar y bueno aquí únicamente nos está ofreciendo 84 tareas es decir que si realizamos todas habremos ganado 84 centavos pues si no no es mucho pero si no tienes otra manera en este momento de generar ingresos pues si ya es es un extra además de que pues yo lo veo desde el punto que pues tú vas a poder aumentar tus tus tareas para poder subir de nivel y que te den mejores tareas entonces pues no está no está de más hacerlas al menos con este otro propósito vale la pena y bueno la vamos a traducir al español clic derecho traducir español esta opción la encontramos en google chrome ok la tarea se llama verificar si la tarea si la persona todavía trabaja en la empresa dada en la posición titula título dado mediante linkedin se requiere el inicio de sesión de linkedin etcétera y si les recomiendo que se que hagan su perfil en linkedin este realmente es muy rápido muy sencillo y pues nos va a abrir las puertas para esta tarea y para algunas otras entonces no les lleva mucho tiempo no sé unos cinco minutos por mucho entonces les recomiendo que la hagan y pues ya continúen con esta tarea vamos a leer rápidamente las instrucciones pues es una tarea muy sencilla para esta tarea simplemente encontrarás encontrará si una persona con una determinada compañía y título actual todavía trabaja en la empresa determinada o si la cambio o se cambió a otra compañía bueno visión de conjunto simplemente haga clic en el botón de linkedin que se proporciona a continuación para abrir la página de perfil de linkedin importante debes haber iniciado sesión en linkedin para continuar y finalizar este trabajo si linkedin lo bloquea después de abrir un buen un buen número de páginas debe esperar un algún tiempo o crear una nueva cuenta de linkedin con una identificación de correo electrónico diferente a mí no me ha ocurrido esto a mí no me ha bloqueado linkedin por por abrir distintas páginas no no sé qué actividad haya realizado otra persona para que lo bloqueado para que lo bloquee pero pues a mí no me no me ha sucedido entonces pues no creo que a ustedes les vaya a suceder importante lea los consejos si no tiene cuenta de linkedin creo una ajá aquí bueno está incluso pueden vincularlo con facebook y ya no tienen que rellenar ningún campo y es cuestión de segundos que ya tienen su cuenta bueno proporcionamos nombre completo del empleado empleador actual del empleado título de trabajo actual del empleado y enlace a una página de linkedin ok aquí vamos a encontrar lo que es el nombre de la persona que debemos de buscar siempre nos manda con la persona que es nunca nos va a poner otro nombre en el en el link que nos están otorgando o bueno al menos a mí no me ha sucedido y yo ya he hecho bastantes de esas tareas entonces pues por eso no nos preocupemos por lo que si nos vamos a preocupar es por lo siguiente empleador actual del empleado si este cambia si la empresa cambia entonces pues ahí si vamos a poner otra opción yo ahorita les voy a enseñar las opciones y e igual el título de trabajo actual del empleado es decir el puesto en el que se encuentra si se encuentra en el mismo en el mismo puesto que nos está diciendo aquí en esta página si es el mismo el que nos está ofreciendo aquí figure eight con el que está en linkedin pues bueno vamos a dejar como que tiene el mismo puesto sin embargo si es otro puesto el que tiene en linkedin pues le vamos a poner la opción de que es un distinto un distinto puesto aquí bueno importante si los nombres de las compañías son muy diferentes bueno ahí les explico rápidamente algunas veces las empresas llegan a cambiar un poco sus nombres ya sea que acortan un poco el nombre o lo hacen un poco más largo pero si es muy parecido el nombre entonces vamos a dejarlo como que trabaja en la misma empresa si cambia este pues muy drásticamente el nombre entonces si vamos a poner que cambio de compañía esta persona si las posiciones títulos son ligeramente diferentes pero en general son iguales los llamamos similares y lo mismo por ejemplo director de ventas versus director de ventas pero sin embargo director de asistente director de ventas asistente asistente de director de ventas significa una nueva posición o vicepresidente vicepresidente contra vicepresidente vicepresidente contra presidente si es un cambio de puesto no importa que tenga palabras similares si si está aumentando el rango dentro de la empresa antes era vicepresidente ahora ya cambió a presidente ahí si vamos a poner que cambio de puesto pero dentro de la misma empresa bueno ya me voy a saltar esto porque pues va a ser más sencillo con el ejemplo aquí tenemos aquí a mark green que trabaja en la compañía baptist health florida título del trabajo posición network engineer ingeniero de sistemas algo así vamos a leer aquí rápido las opciones que nos está dando aquí bueno tenemos la página de linkedin nos dice abra la página del perfil y elija una de las opciones mirando el elemento topmos en la sección de experiencia también vea la fecha obtenencia mencionada en el artículo yo nunca veo la fecha ni nada de eso porque pues no ahora sí lo importante es que esté la información que nos va a pedir a continuación en la primera opción dice la persona actualmente está trabajando en el mismo puesto y se le y bueno ahí pues no está muy claro pero significa que está en el mismo puesto y en la misma compañía una posición similar al título dado ingeniero de redes y similar a una empresa de término bueno aquí no está muy bien la traducción pero en esta opción vamos a la vamos a elegir cuando esté trabajando en la misma compañía y tenga el mismo puesto en la siguiente opción dice la persona trabaja en la misma compañía pero en una posición más nueva que se le da bueno aquí es como estaba el ejemplo anterior que era vicepresidente y cambió a presidente la persona sigue trabajando en la misma compañía pero no está en el mismo puesto ahí ascendió o hay quienes descienden pero bueno se cambia de puesto y está en la misma compañía vamos a elegir esta opción ahora la persona trabaja en una nueva compañía que se le da ahí ya ni siquiera nosotros vamos a ver en qué puesto está si ya no está trabajando en la misma compañía vamos a elegir esta opción el puesto ya va a quedar en segundo plano no lo necesitamos y la página de perfil está en blanco mi opción preferida bueno ahora sí vamos a realizar la actividad para que quede mejor entendido con el ejemplo muy bien ya tenemos aquí el perfil de mark green está trabajando en beptis healthcare system que es a una disculpa se me trago un poquito aquí esto vaya me tomé y listo ya está ok nos está diciendo que esta persona trabaja en beptis health florida vaya vaya que es bueno para que termine de completar mi perfil pero en este momento no me ayúdanos a entender porque no quieres añadir una foto de perfil otras razones ya lo voy a cerrar y listo ya ya está de nuevo ahora sí nos decía que está en beptis health florida florida pues bueno es el lugar en donde se encuentra esta compañía el nombre debe de ser beptis health y aquí está el nombre de la empresa normalmente el nombre de la empresa lo vamos a encontrar aquí aquí o en esta otra parte o incluso aquí después del título del puesto en el que se encuentra va a estar el nombre de la empresa beptis health care si nos damos cuenta tiene añadido system bueno como ya les había mencionado si es muy parecido el nombre de la empresa y ya sea que se le agrega una palabra o se le quita alguna palabra pero sigue teniendo ese mismo ese mismo sentido el nombre de la empresa entonces es la misma compañía por lo que si sigue trabajando en la misma empresa beptis health care system vemos que trabaja como network engineer y si es la posición que nos estaba arrojando el título del trabajo network engineer entonces vamos a poner que si la persona trabaja en la misma empresa con el mismo puesto nos vamos al siguiente robert bullock jp morgan change y co es la empresa título director de mercado director ejecutivo jp morgan a veces no encontramos todos esos puestos a veces sólo uno y con a veces con uno basta una disculpa no sé por qué está tan lento a mi computador en este momento voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible nos dice que trabaja en jp morgan change y así es ahí trabaja como les digo yo ni siquiera veo no le doy importancia al nombre porque siempre es el perfil de la persona market director ejecutivo director y bueno tiene esos dos aquí la página la voy a regresar a inglés para que me dé exactamente los nombres y si market director ejecutivo director son los mismos puestos así que vamos a elegir la primera opción timothy ron vamos a ver que aparece trabaja en first state bank como puesto chief risk officer first state bank chief risk officer si es lo mismo está trabajando en la misma empresa en el mismo puesto esta persona trabaja en nsh corporation ajá nsh si no están estas palabras como corporation a society y bueno todas estas palabras que tienen las las empresas company y así si no las tiene pues no hay ningún problema porque sigue siendo pues el mismo nombre que el principal que pues es lo que nos importa entonces si trabaja en la misma empresa y está en el puesto de director en information technology y nos está pidiendo director ajá information technology es mismo puesto misma compañía y ahora nos vamos con valeri schweres schweres esta en la compañía trinity university trinity university ajá director director of enrollment system director of admissions operations ok si nos damos cuenta tiene aquí por ejemplo tiene el puesto de director enrollment systems no recuerdo bien que significa enrolment este bueno es sistemas de no se que y de operaciones cuando acá nos está diciendo que es director de admisiones y operaciones aquí si hubo un pequeño cambio porque a pesar de que sigue siendo director de operaciones aquí es de enrollment systems y en esta otra es de admisiones entonces si cambio el puesto le vamos a poner la segunda que es trabaja en la misma compañía pero en un distinto puesto ahora aquí vamos a otro solamente vamos a poner que sigue en el mismo puesto cuando se le quitaron o se le añade bueno cuando se le quitaron algunas palabras cuando se le añaden ahorita con el ejemplo les explico este porque cuando se les añade hay veces que si conserva el mismo puesto y hay veces que no bueno aquí con esta persona llamada Cindy trabaja en general group properties si general group properties y esta aquí nos dice que es vicepresidente y corporate finance y si se dan cuenta aquí no nos está dando alguna posición no nos está dando ningún puesto aquí aquí lo que siempre le vamos a poner cuando nos aparezca esto es que la persona trabaja en un puesto distinto en un nuevo puesto al que nos está ofreciendo aquí al que nos está arrojando trabaja en la misma compañía pero en otro puesto aunque no tenga ningún puesto esta es la respuesta correcta por qué no lo sé eso así lo trabaja esta página en correcciones que me ha hecho anteriormente me ha puesto que esa es la opción correcta bien vamos con este compañía landmark financial services si landmark financial services está como vicepresidente automation business vicepresidente si es la misma compañía y mismo puesto debemos de pasarlo con nueve nueve respuestas bien de doce para que podamos continuar ok esta persona at cross company at cross company si es la misma empresa global seo public aquí se dan cuenta nos está poniendo demasiados puestos president cross accessory division si se dan cuenta no está ni president ni cross accessory division señor vicepresident tampoco se encuentra y global marketing tampoco vamos a poner que trabaja en la misma empresa pero con distinto puesto ahora ahora esta persona nos dice que trabaja en democratic national commit y este ya no trabaja en la misma empresa ok ya ni siquiera nos vamos a fijar en que puesto está y únicamente nos vamos a ir a la tercera opción que dice la persona ahora trabaja en una nueva compañía y bueno con esto tenemos es la tercera opción es la tercera opción esta persona trabaja en lópez foots de chief financial officer lópez foots y no nos está dando el puesto nuevamente le vamos a poner la persona trabaja en la misma compañía pero en un nuevo puesto porque no nos está arrojando el puesto que tiene es la segunda opción ok aquí lo voy a hacer un poco más rápido porque ya casi se me acaba el tiempo en el que lo puedo hacer y si no, no me lo va a contar y quiero que vean la calificación que voy a tener la empresa aquí es Gartner MBA candidate Gartner Product Director y aquí nos dice que es MBA candidate a veces está abreviado el puesto o o se encuentra completo y nos lo da en Enfigurade una abreviación y pues vamos a poner que es el mismo puesto sin embargo aquí está una abreviación que no corresponde al puesto que nos está ofreciendo aquí entonces le vamos a poner que trabaja en la misma empresa pero en un nuevo puesto a ver que cargue esto rápido Moneytronics International Money Smart Security esta sí está esta sí está esta sí está un poco difícil aquí me voy a arriesgar porque a pesar de que tiene Money que es con lo que inicia Moneytronics International la voy a poner que trabaja en una nueva empresa porque aquí es International y aquí es Money Smart Security realmente algo distinto y bueno ya terminé y según yo debo de tener el 100% espero no haberme equivocado en algo y si me equivoqué en en 2 mentira en 3 no puede ser ok bueno vamos a ver a ver si es error mío o es error de la página algunas de tus respuestas no fueron lo que esperábamos por favor revisa el siguiente mensaje así que puedes bueno y miren ahora me lo está contando distinto vamos a abrir aquí el link si este es el es la página en donde no me dio el puesto a veces cambia sus reglas ya con cuando mandan un nuevo trabajo que es es el mismo la misma actividad que ya nos habían ofrecido anteriormente pero con un nuevo número de trabajo el número de trabajo es este a veces nos ofrecen un nuevo y bueno cambian sus estándares de calificación es un fastidio eso porque ni nos está diciendo que trabaja en una nueva posición ni nos está diciendo que que está en la misma tenemos que que no se encuentra su puesto no es el puesto de esa persona ahí yo lo voy a dejar a su consideración pueden ponerle que está trabajando en un nuevo puesto me la acaba de calificar mal anteriormente en los trabajos que yo había realizado les ponía nuevo puesto y me la contaba como bien pero para los estándares de esta tarea por lo visto es que está en la misma posición aunque no nos esté dando el puesto pues le vamos a dar eso me imagino que las demás son son el mismo problema garner inc productor si aquí es en estas que es la persona aún trabaja en la misma posición la siguiente cambio de posición me imagino que este tampoco tiene el puesto no no esta mba candidate si nos está dando el puesto es en el que les dije que a veces está en abreviatura es con abreviatura pero no es el mismo puesto product director no es mba candidate este es error de la página como ya les he comentado en anteriores tareas figura 8 tiene estos errores llega a tener estos errores y bueno ustedes van a decir no son errores de figure 8 son tus errores les diré que no porque yo en este momento le voy a poner aquí van a ver que yo al darle esto me va a aparecer la opción de mandarle un texto creado por mí explicándoles cuál es su error o me van a aparecer opciones de personas que ya han mandado sus comentarios de que está mal la actividad y estoy más que seguro que al darle click aquí me van a aparecer opciones de otras personas que esa actividad está mal bueno si hay una opción mba candidate i know fine nothing about product director ok, es este que pues no encontró nada acerca de director de producción no es el mismo puesto le voy a poner también esta misma ese mismo comentario esa misma afirmación y ya sea que les lleguen a bloquear la tarea o les bajen su porcentaje al siguiente día o a los dos días van a ver que ya van a poder realizar nuevamente la tarea o les habrá mejorado el porcentaje porque ellos revisan estos errores a mí me ha pasado que me han bloqueado muchas tareas las vuelvo a checar y ya las tengo bien e incluso con un porcentaje alto porque revisan estos errores y te 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 recuperan tu porcentaje te lo establecen a como debería ser y bueno esta otra ok esta otra que me dice que le puse que estaba en una nueva compañía cuando dice que la correcta era que estaba en la misma compañía con un nuevo puesto vamos a abrirlo vamos a abrirlo esta si bueno en esta si me arriesgue pues a pesar de que es distinto y de que nada más tiene esta abreviatura de igual manera cambia mucho el nombre yo le voy a poner que que es injusto le voy a poner aquí en esta opción que esta esa actividad es injusta o está incorrecta y como se dan cuenta hay otras personas que también tuvieron el mismo error pero pues realmente no bueno ellos aquí están poniendo que tanto el puesto como como la empresa no es la misma voy a votar por esta opción y pues me dejaron con un 75% es decir que si puedo continuar la verdad es que no había tenido tantos errores en esa actividad que mal que los tuve ahorita que les estoy mostrando ah perfecto y quería hacer otra para mostrarles como como era pero me dice que se me acabó el tiempo en fin según yo lo termina a tiempo ok, esta que viene la voy a hacer rápido y ahora lo voy a hacer con los estándares que me está arrojando esta tarea ahí cuando se les acaba el tiempo les aparece eso tienen que cerrar la tarea y volverla a abrir siempre la primera tarea que realizan ustedes no se las van a pagar porque es la tarea de prueba es a partir de la segunda en donde ya empieza el pago ok, voy a hacer esto rápido ahora si yo les voy a decir, les dejo su consideración si cuando no tiene el nombre del puesto en linkedin allí ustedes decidirán si le ponen que trabaja en el mismo puesto o trabaja en un mismo o trabaja en un distinto puesto pues ahora si, va a ser la suerte de cada quien si el como se lo califiquen a mi siempre me habían estado poniendo que trabaja en un nuevo puesto pero pues en esta tarea cambió sus estándares ok, en este nos dice que este perfil no está disponible lo voy, bueno me voy a ir aquí y me voy a ir a la última opción Profil page is blank es decir que la página de perfil está en blanco no, no aparece vamos al siguiente Bank of Ayutia si es la misma compañía y aquí nos aparece que es ABP Bank of Sure Sales ABP Bank of Sure Sales si es el mismo puesto a veces nada más con verlo lo primero si lo tiene es el mismo puesto muy bien, aquí en este dice YC Company si es la misma compañía Regional Vice President Regional Vice President si es el mismo puesto es la primera opción Unum Group es la empresa a ver y pues está Assistant Vice President Senior Council Assistant Vice President en el mismo puesto y misma compañía si, la primera opción compañía Bakery Taylor Manager of Information System el perfil no está disponible vamos a poner Profil page is blank es cosa de que pues le vayan agarrando práctica ya una vez que lo sepan hacer pues van a ir mejorando sus tiempos y les va a empezar a ver mejor aquí tenemos que es HCA Mountain Star Health Network HCA Mountain Division aquí cambia un poco el nombre pero si es la misma compañía mi puesto es BP Operations Support BP Operations Support si es el mismo puesto aquí es el mismo y AdCenter PDC Assist Vice President AdCenter si es la misma empresa Assist Vice President si mismo puesto misma compañía y aquí empresa RTL2 First Hand y posición Deputy Vice President Brocas si, misma empresa mismo puesto la verdad es que son tareas muy sencillas si tengan 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 cuidado de no tener errores porque si tienen errores si la página tiene errores entonces pues va a ser un caos su porcentaje entonces sean cuidadosos eh aquí compañía Fokker Bank Shares si, misma empresa y puesto Ejecutive Assist tu presencia si si hace igual ahora quiero que me aparezca uno que no tenga puesto en linkedin para cambiarlo porque pues ya, ya sabemos que en esta tarea de como es el estándar para para esa respuesta aquí es Deutsche Bank Europe Deutsche Bank si, el mismo la misma empresa Relationship Manager Vice President aquí cambio el puesto aquí era gerente de relaciones y aquí nos está poniendo Vice President si nos damos cuenta ah bueno es misma empresa nuevo puesto la segunda opción ahora este otro es Bank Negara Indonesia Assistant Vice President Bank Bank Negara Indonesia si Assistant Vice President ok misma empresa misma compañía se dan cuenta pues está haciendo rápido esta lo lo malo de estas tareas me he dado cuenta que cuando apenas estás haciendo las primeras tareas no te ponen el porcentaje como si te estuvieran sacando el promedio de cuántas buenas has tenido y cuántas entre cuántas actividades has hecho sino que su manera de calificar este perfil está en blanco ok ok bueno les comento rápido su manera de calificar no se bien en que se basen pero yo ahorita tengo 75% ahorita yo estoy seguro de que no me equivoqué ninguna a pesar de eso si tengo voy a tener las 12 buenas no van a sacar un promedio de mi porcentaje que sigue al que tengo en este momento sino que únicamente me van a aumentar un 3% si tuviera una mala ahí me estarían bajando como 6% estas cifras van aumentando o van no que diga este van siendo en menor cantidad ya sea si aumenta o disminuye conforme más tareas vayas haciendo ah bueno ahorita lo van a checar submit and continue es así como que una manera no muy ah bueno no me aumentaron 3% únicamente me aumentaron 2 si hubiera tenido una mala me hubieran mandado a la página correction task y me hubieran puesto aquí que cual había sido mi error que si estaba bien o si estaba mal como me apareció la vez anterior entonces este pues si no no es muy justo pero bueno pues por eso debemos de estar vivos si yo hubiera tenido una mala estoy seguro de que me hubieran bajado un 6% no es proporcional el cuanto nos suben y cuanto nos bajan son estándares de calificación que ellos tienen por eso sean muy cuidadosos al momento de contestar porque si tienen muchas malas pues los van a bloquear entonces bueno si se dieron cuenta me hubiera hecho ahorita como unos 6-7 minutos en la anterior que hice y bueno todavía les fui explicando un poco en algunas esto es mucho más rápido si lo pueden llegar a hacer de 4 a 5 minutos también pues depende de su velocidad de la velocidad de su computadora de la velocidad del internet depende de muchos factores pero pues como ya les comenté si las pueden hacer rápido pues es un centavo seguro no es mucho la verdad es poco como yo les comento no casi no me gusta realizar esta actividad la realizo cuando no tengo más tareas que hacer ahorita si tengo más tareas pero les quería enseñar cómo se hace esta actividad por lo que bueno ya se los dejaré a su consideración si la quieren hacer o no es bueno un centavo aunque sea un centavo no se desprecia yo no lo desprecio pero en fin espero que les haya gustado el video si tienen alguna duda o comentario acerca de esta actividad con todo gusto me la pueden comentar estoy a su disposición si gustan pueden visitar mi página que se las voy a dejar en la descripción tanto mi página oficial como página en facebook me harían un gran favor si ustedes se suscriben a mi canal yo voy a estar subiendo videos tutoriales de estas tareas yo hago yo estoy haciendo estos videos porque cuando yo inicié buscaba videos tutoriales acerca de estos trabajos y únicamente los encontraba en otros idiomas que pues casi me dejaban en la misma porque no les entendía entonces pues es por eso que estoy decidiendo hacerlos en español ya que no he encontrado videos en español de estas tareas los restos espero que les sirvan que espero haberles explicado bien si tienen también algún comentario acerca de pues ahora si de como les estoy explicando esto con todo gusto y pues bueno también si quieren que realice algún video de otra tarea o ya sea tarea de esta o de estas páginas que estamos utilizando para ganar dinero pues yo con todo gusto les estaré respondiendo y haré el video bueno suscríbanse a mi canal que tengan una excelente tarde y pues bueno mucho éxito a todos